hola buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a vuestra a vuestro canal sobre setas y micología sport world hoy tenemos con nosotros a rubén martín como todos estos días en el aula online hola rubén buenas tardes buenas tardes a todos como está rubén bien aquí encerrados en casa la verdad es que lo que nos toca bueno qué tal llevas el tema del del confinamiento yo se me está siendo muy duro al monte es para mí es muy duro es terrible yo también la verdad que estoy pasando fatal bueno al final pues eso a colocar recuerdos fotos y es lo que nos queda así que nada bueno y que pase pronto eso es y que pase pronto bueno pues nada rubén vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra presentación anterior de basidio micetes de acuerdo así que nada todo tuyo y vamos con ello sala si si me vas poniendo el pantallazo yo empiezo cuando quieras pero bueno por supuesto que te compro tu pantalla no pasa nada pues casi como me hace de memoria qué tal ahí lo ves bien perfecto ahí sí perfectamente bueno pues vamos a seguir con la segunda parte de los basidio micetes pues como os comentaba el otro día las setas con láminas en sentido lato en sentido amplio y si el otro día veíamos esos géneros más importantes o más comunes pues hoy como también el recibo pues vamos a ver otros géneros quizá menos conocidos o menos importantes pero que también debemos de tener en cuenta entonces como a grandes rasgos es una continuación de la charla que tuvimos el día anterior y bien más pues empezamos con con el género agrocibe que bueno el género agrocibe a grandes rasgos son muy similares a las follotas de hecho hay muchas especies del género agrocibe que son sinónimos del género follota pero bueno sí que tienen algunas peculiaridades que lo que difieren de este género como es que no tienen el sombrero escamoso es sombrero completamente completamente liso las láminas son de color pardo al igual que la esporada y bueno el comportamiento sí que verdad que es aprofíptico creciendo sobre madera pero bueno también el género follota veíamos que también puede haber algún ejemplo de especies que pueden ser parasitas no sólo no sólo saprófitas pero a grandes rasgos pues efectivamente es muy similar a las follotas dos ejemplos como vemos otro día también pues el agrocibe cilindracea agrocibe ejerita la seta de chopo así la seta blanca de chopo a la que ahí se ve muy bien pues se atiende esas características del sombrero completamente liso suele ser una seta que sale cespitosa ferciculada en tocones generalmente muy viejos muy degradados de chopo principalmente de ahí el nombre aunque también suele salir sobre toco sobre tocones de olmo no exclusivamente sobre sobre el chopo tiene un color característico un color canela muy característico si le damos la vuelta la coloración de las láminas es muy peculiar pues empieza siendo de un color grisáceo rosado grisáceo que se va tornando a un color más rosado con la madura de las esporas para terminar completamente de color pardo y presenta una especie de anillo propiamente dicho lo en lo alto del pie y un olor anisado muy agradable y muy característico es un comestible pues bastante bastante aceptable y muy muy consumido en las zonas donde esta seta pues es habitual y a la derecha pues una seta típica de zonas herbosas de praderas de claros herbosos de todo tipo de bosques es mucho más pequeña que su hermana la seta de chopo el agrocibe pediades pero que mantiene pues todas esas características que estamos comentando esos sombros completamente lisos la coloración de las láminas en tonos rosados violáceos para terminar completamente de color pardo ferruginoso una presencia de anillo más o menos fugaz en este caso que es una seta de mucho más pequeño tamaño pues es menos evidente y se trata de esos típicos colores canela amarillentos café con leche etcétera y está pues vamos a tratarla como que no tiene ningún ningún interés culinario vale de acuerdo en cuanto a esta pediades no tiene interés culinario quizás exista una posible confusión claro una vez que la das la vuelta y ves el inmenio ya no por la tonalidad y pero ya sabes ahora que te voy a decir verdad se pasa se tiene un regreso a la senderuela a la marasmo soledad es efectivo bueno vamos a ver como todo si la ves por encima efectivamente el color es muy similar piensa que bueno este en este caso no es un sombrero un morado mamelonado como veíamos otro día en el marasmius pero bueno si tuviéramos duda en cuanto le damos la vuelta veríamos que efectivamente no tiene nada que ver por esa coloración de las láminas y porque en ejemplares más jóvenes son más tama más grandes de tamaño todavía se puede presenciar algún resto de anillo cosa que el marasmius eoreades no tiene bien seguimos con el género rugonfus bueno pues cómo se escribe a cómo se pronuncia pues muchas veces es lo que tiene lo que tiene en latín también el nombre se las trae las cosas como son este sería un grupo de sectas un poco no es muy amplio lo componen muy pocas especies son especies carnosas característica forma de clava es lo que tienen en el sombrero de estas especies de clavo para así a grosso modo y suelen ser muy viscosos carácter que se acentúa pues efectivamente con con tiempo húmedo láminas muy gruesas y espaciadas y suelen presentar también restos de un velo o cortina que a veces se queda adherido al alto del pie como una especie de de anillo poco evidente y la esporada siempre es de color negro de color negro pero pues intenso es una carácter también de este de este grupo y dos ejemplos pues uno muy común en generalmente en todos en todos bosques de coníferas en todos los pinares pero sobre todo nuestra zona el rubón fuse rutilus la seta reluciente que se suele dominar también donde se observa muy bien esa característica en forma de clavo láminas muy decorrentes en torno al pie en torno al pie de esos colores pardos marrones ya prácticamente de bruscos cuando la seta es muy adulta y donde se observa en uno de los ejemplares pues ese pequeño resto de velo o de anillo en alto del pie manchado de negro por las propias esporas y en la derecha pues es sin ser setas muy bonitas pero bueno está concretamente simplemente por la coloración que tiene el nombre lo dice rugon pus fulminus de fuego de flamante un amarillo anaranjado muy vivo muy intenso a veces con todos los rojitos que le dan esa característica o hace ser más evidente esa característica de color fuego y nos observa también sobre todos los ejemplares sin abrir ese pequeño resto de cortina de tela de araña que nos pueda recordar un poco al género cortinarios que que veamos el otro en cuanto a la calidad gastronómica bueno el rubón fulrutilus que se denomina en algunos sitios pie de perdiz pues en algunas comarcas se la considera un buen comestible bueno desde luego venenosos no son ni este ni otro y todos los que todos los próximos de momento de lo que se sabe no porque supongo que también habrá que hacerles un estudio bueno pero como te digo hay comarcas que son muy sobre todo es muy abundante es es una seta apreciada quizá porque sea la única que se conoce pues ahora más abundante no sé pero en cualquier caso saber que tampoco hay ninguno venenoso entendiendo como tal que sea que pueda resultar peligroso el género clitopilus muy próximo bueno muy próximo muy próximo en cuanto a caracteres macroscópicos y que verdad que en cuanto a caracteres microscópicos hay ciertas diferencias pero sería muy parecido al género clitocibe y sobre todo a los clitocibes blancos que os comentaba el otro día que hay que tener muy en cuenta pues a la hora de coger sobre todo clitopilus teniendo en cuenta que hay una de las especies más afamazas más afamadas perdón gastronómicamente hablando pues hay que tenerlo en cuenta son generalmente de setas de pequeño tamaño de colores blanquecinos blanco grisáceos muy frágiles de láminas fuertemente recurrentes y también tienen un tono rosado cuando sobre todo la seta ya ya ha madurado y lo más característico como en otros tantos géneros es el olor en este caso es un olor fuertemente harinoso de hecho vemos el ejemplo más común es la que os comentaba el clitopilus prunulus la famosa harinera farinera mojardón ya tiene también varios nombres vernáculos populares lo que la dan cuenta de que efectivamente no está conocida y muy apreciada porque efectivamente es un buen comestible y con ese olor a harina fresca que tiene pues como que esa calidad gastronómica se acentúa un poco más efectivamente no conducir no confundir con clitocibes blancos que puede resultar muy tóxicos porque hay algunos clitocibes blancos que también tienen olor harinoso entonces siempre a tenernos cuenta sobre todo en ejemplares adultos la coloración rosada que tienen las las láminas yo como siempre digo los que por primera vez hemos probado esta especie nos hemos atrevido a probar esta especie la hemos pasado por el microscopio para asegurarnos de que es un clitopilus en lugar de un clitocibes con lo cual pensar que muchas veces hasta para ojos expertos puede resultar una tarea harto difícil de determinar y al final tiene que ser eso es a través de análisis microscópico en el que veis la espora y entonces ya ahí salimos de dudas y como que una vez que la conoce es que no o sea no llega a tener los colores blancos blancos niveles como antes de los clitocibes estas de colores más blancos grisáceos y sobre todo ese fuerte olor a harina es un olor muy penetrante muy profundo que no tienen los clitocibes aunque hay algunos que puedan recordar ese olor a harina pero no es tan profundo como como pueda ser ser esta sí que es una seta que crece mucho en bosques en pinares ya de cierta edad es muy abundante los clitocibes blancos suelen ser más de zonas herbosas zona de prados de este tipo de ecosistemas lo que no quiere decir que también fortifiquen en ciertos tipos de bosques pero bueno lo que quería decir es que una vez que se la conoce ya como que se te queda grabada fuego y no no tienes problema de confusión así que me gustaría comentar también que bueno dentro de que es una de cierta calidad gastronómica importante también se la conoce como la chivata del boletus pinícola porque efectivamente en las zonas donde sobre todo en pinares donde es una secta muy abundante efectivamente es raro que alrededor no esté el boletus pinícola esto también como dato curioso sea que digamos entonces que se asocia más aparte de alpino que se asocia también con más árboles más yo he visto aunque hay la foto puede haber que hay alguna foto una alguna hoja seca de roble y tal pero bueno estos ecosistemas que son pinares con mezcla de roble en zonas ya de alta montaña pero yo siempre que la he encontrado ha encontrado bajo pino entiendo que hace relación con pino y entiendo que hace una relación incluso con el boletus ya se está empezando también a estudiar esa relación simbio simbiote ya no entre hongo y planta si entre hongo y hongo sabes sí sí porque un hongo sea más resistente creo que sí que está demostrado me acaba de venir a la memoria que tiene una relación con un con una especie del anterior grupo que veíamos del rugonfus del homo del gonfidius es lo mismo el gonfidius rosius que es una especie muy bonita pues se cree que o bien una es parásita de la otra o que creen que crean una relación de mutuo beneficio entre los dos hongos pero algo que todavía está por por esclarecer si es así o no bueno habrá que estar atentos a ver qué es lo que ocurre el género conocido y bueno pues como el nombre indica el género conocido lo más práctico es los hombros fuertemente cónicos que presenta son especies de pequeño tamaño generalmente muy frágiles que crecen en sitios también de fuertemente abonados muy nitrogenados en campos abiertos zonas donde pasta el ganado a nivel microscópico presentan una espora con un polo germinativo muy llamativo algo que bueno pues ahora de estudiar claramente a tener en cuenta y son especies higrófanas esto que quiere decir que depende del grado de humedad que haya en la atmósfera en el ambiente pues puede adquirir unos colores u otros lo cual luego a la hora de determinar diferentes especies de este género puede ser un poco un poco complicado algunos ejemplos donde se ven muy bien las características que os comento de los hombros fuertemente cónicos como sería el conocibe apala y el conocibe tenera como veis ahí se ven muy bien esas características y sobre todo que veis un poco de esta foto que es eso siempre en prados donde pasta el ganado zonas muy húmedas generalmente pues son especies que fructifican abundantemente después de abundantes de abundantes lluvias y en cuanto a comestibilidad primero que debido al pequeño tamaño que tienen y a lo frágiles e inconsistentes que son no tienen ninguno pero bueno también es verdad que se las llega a considerar ligeramente tóxicas pues también tienen algunos algunos componentes psicotrópicos vamos a decir así con lo cual a la hora de consumir pues por supuesto que no se los recomiendo se puede crear trastornos intestinales e incluso psicológicos vamos a dar más que más que más que más que intestinales eso es psicológico no estamos ahora para perder la cabeza en los tiempos que corren la verdad es que el género crepidotus que es un género muy bonito para el estudio porque es muy complicado a la hora de terminar la especie de hecho ya se suele decir que determinar un crepidotus a de visu de simple vista es muy complicado si no es por por un profundo estudio microscópico lo bueno son especies de comportamiento saprofítico creciendo siempre sobre restos de madera y lo más característico es que son una especie de una característica forma de abanico o de riñón con las esporas perdón con las esporas con las láminas dispuestas de forma radial ahora se ve muy bien en la foto en torno a un pie que muchas veces es casi siempre lateral o prácticamente inexistente en la mayoría de los casos se ve muy bien como digo en el caso del crepidotus caspari esa forma de abanico de riñón y desde donde se ve que las láminas desde un punto salen todas de forma radial no lo que caracteriza al género crepidotus luego como comentaba diferenciar si es una especie u otra pues generalmente es tarea de en este caso crepidotus caspari simplemente como curiosidad pues a ver que estaba fotografiado sobre madera de retama lo cual también bueno de pedo mejor el tipo de madera te puede indicar tiene por un lado o tirar por otro pero bueno como digo es un género complicado para para el estudio género cistoderma o cistodermela que a grosso modo pues son lepiotas que presentan tanto el sombrero como el pie fuertemente granuloso muy muy escamado y a nivel microscópico pues presentan esporas amiloides si os recordáis del otro día os comentaba esto que es una característica del orden russulales tanto de ruslas como lactarios y esto de las esporas amiloides es que tienen una reacción con un componente ayudado que le ha dado una coloración azul marino azul azul negruzca corremos algunos ejemplos y que verdad que en este grupo dentro que son también especies de generalmente de pequeño tamaño pero son especies muy bonitas muy fotogénicas pues a esas sobre todo por esas escamas que presentan tanto en el sombrero como como en el pie que generalmente de una característica es el pie muy escamoso hasta donde está el anillo y por encima liso el anillo si bien digo el anillo de este de este género se le toma como funda como un calcetín porque si observáis es como si fuera el pie tuviera metido un calcetín y efectivamente por encima de ahí es completamente ambas dos las vemos que tienen así como una funda que la recubre unida al anillo es como que como que lo hubieran bajado ahí eso es muchas veces es sea saber como en otros tantos géneros es muy muy fácil saber que estamos ante el género cistoderma por estas características tan peculares de ese sombrero escamoso y esa parte del pie donde hasta hasta el anillo también fuertemente escamosa son especies muy abundantes como digo de pequeño tamaño y bueno aquí en nuestro entorno pues hay un montón multitud de especies del género cistoderma a la cual más bonita por los colores que tienen que que pocas son típicas este este género el cistoderma bueno las cistoderma son típicas de otoño sí que verdad que las gusta el otoño tardío ya a partir de noviembre sobre todo diciembre si viene con temperaturas más o menos suaves pues es son esas épocas preferibles por y siempre en zonas muy musgosas zonas con muy húmedas es es principalmente donde donde fructifican las las cistodermas interesante el género galenil galerina pues otra otro género de especies generalmente muy pequeñas y como veis ahí pues donde se presentan especies mortales a pesar del pequeño tamaño que suelen adoptar son especies de comportamientos a prófito también siempre creciendo sobre sobre madera e igualmente de sombreros más o menos cónicos y láminas muy sinuosas que es un carácter también a tener en cuenta vemos el ejemplo de una muy común en nuestro entorno muy común en los últimos años y os comento el porqué la galerina marginata que como veis pues ya tiene la calavera dando vueltas lo cual indica que es mortal y a grosso modo causa la misma intoxicación que la manita faloides es el mismo síndrome lo cual es mortal de necesidad esto es una seta muy bonita como veis en la foto a pesar del pequeño tamaño pero buenos colores canela ocres rojizos con un anillo muy evidente como veis a pesar del pequeño tamaño de la especie y es muy abundante el resto de madera como digo sobre todo ya madera más o menos con un cierto grado de putrefacción y es una seta muy peligrosa porque se confunde habitualmente no he puesto el ejemplo que cuando veamos otro otras charlas y que tengo puesto el ejemplo es muy muy fácil de confundir con las mareas misoreades que comentábamos hace un rato también por la coloración sobre todo y por las zonas donde fructifica y porque crecen juntas ya lo veremos como digo en otras en posteriores charlas pero bueno siempre tener en cuenta que las características como os comentaba de la senderuela del maras misoreades no tienen anillo y sobre todo lo de la característica del pie fuertemente fibroso nos permite retorcerle varias veces sin romperse cosa que está por ejemplo si se rompería verdad está en cuanto en cuanto la cogemos se parte lo que aparte del pequeño tamaño de los setas muy frágiles como digo es una seta que hace unos años era una seta prácticamente desconocida quien veía una galería marginata era un dios vamos a decirle así o sea es un poco de cachondeo pero los últimos años es una seta muy abundante porque porque ahora cuando se hacen los trabajos en los linares antes la costumbre era quemarlo quemar los restos que había de gastros de las rodas y de las cortas y tal se quemaban ahora como se hacen una corta una poda etcétera vienen las máquinas esas que pican la madera pues sobre esos restos de madera picado al año siguiente o a los dos años son verdaderas alfombras pero alfombras de metros cuadrados hay que tener mucho cuidado entonces ahora de recolectar ya sabéis tened mucho cuidado sobre todo si vais a senderuelas con esta seta hacer la prueba cada ejemplar porque ya os ha dicho rubén que son capaces de creer de crecer juntas prácticamente en el mismo entorno verdad cuando demos la charla que daremos de las sectas las mejores estas comestibles y sus parecidas tóxicas ahí está muy bien explicado y os muestro la foto es la que tengo donde está hecha una foto con las dos especies juntas tal cual estaban creciendo para ojos expertos pues para que veáis que os podéis llevar un buen susto pero bueno más más adelante habrá tiempo de explicar bien con detenimiento esa esa fotografía que os comento muy bien el género gindopilus pues el género gindopilus son muy próximos tanto a follota como a cortinarios simplemente que pues por cuestión tanto del color de la esporada como de la ornamentación de esta espora digamos que se separan un género independiente como es el género gindopilus y también son especies de comportamientos aprofitos siempre creciendo sobre sobre madera vemos un par de ejemplos como estamos haciendo con todos los géneros y tenemos el gindopilus gironius que es una seta típica de esas que crecen cespitosas o farciculadas sobre restos de madera generalmente sobre tocón de pino ya bastante degradado como vemos en la en la foto y es una seta que llega a alcanzar tamaños considerables por las piñas que llega a formar de un color amarillo muy muy bonito al igual que la corrupción de las láminas y donde se observa también la presencia de un pequeño anillo en lo alto del pie como curiosidad esta seta el nombre vulgar que tiene es seta de la risa creo que con eso os dice todo de los componentes que tiene esta seta efectivamente las sustancias que tiene estas estas son fuertemente alucinógenas y por eso se la denomina seta de la risa como os siempre ni mucho menos estoy invitando al consumo ni para recrearse tan siquiera que de risa de risa poca entonces eso y la de la derecha el gindopilus arenófilos pues bueno es una seta que igualmente es decir de reciente descubrimiento o de reciente creación porque siempre se ha tratado también como como efectivamente foliotas o foliotas carbonarias u otras muy parecidas efectivamente está a la vez creciendo sobre en el suelo sobre el suelo lo cual te hace pensar que no estás ante un gindopil sin embargo si escarbas un poco te das cuenta que siempre te cabe el resto de madera en enterrado dado que son como digo especies pertenecientes a un género que es saprofítico creciendo sobre sobre madera y hasta que no no vas con esa característica pues efectivamente se hizo un estudio y se dio cuenta que éramos estábamos ante un gindopilus y aún ante un gindopilus nuevo denominado gindopilus arenófilos porque efectivamente a pesar de que sale sobre restos de madera pero siempre sale en terrenos fuertemente arenosos principalmente en pinares con un terreno fuertemente arenoso es como se son los primeros típicos de aquí de la castilla profunda que es donde nos encontramos aquí en la provincia de valladolid y nuestros finales son todos arenosos lo que es todo tierra de pinares desde aquí hasta segovia verdad y parte al norte y al sur también hacia palencia si seguimos teniendo aunque los pinares los pinares arenosos de verdad de la meseta generalmente está en la zona de pinares de valladolid y parte de segovia que no toda tampoco bueno continuamos con otro género continuamos con el género gindopus o antigua colivia sinónimo o sea sigue siendo válido pero bueno ahora prevalece el género gindopus y son especies muy similares al género marasmius con la diferencia que se pudren cortáis os acordáis perdón nos contaba que el género marasmius también atendiendo al género copinus nos contaba que ni se pudrían ni se licuaban sino que se secaban podían permanecer mucho tiempo en el sitio donde crecían en el caso del género colivia o gindopus en este caso sí que se sí que se pudren pero además también tienen distintas o diferentes estructuras microscópicas algún ejemplo pues una muy común también en nuestro entorno que ya hablábamos un poco el otro día cuando también veíamos el género marasmius que es la falsa senderuela como se la conoce pues si veis un poco la foto es muy similar a la senderuela el gindopus driófilus la colivia driófila en este caso no hubiera problema de confusión con el marasmius pues es una seta que sería comestible porque todos sabemos o todos la hemos confundido con la senderuela al principio siempre ten en cuenta la típica característica del pie fuertemente fibroso pero como digo si confundís una marasmius con la colivia driófila no tenéis problema ninguno en el caso de la de la derecha es un gindopus una colivia un tanto bonita dentro que es un género por general feo vamos a decirlo así el de la gindopus fusipes que crece sobre madera a veces sobre ramillotes bastante cespitosos bastante fasciculados y con un pie como veis que llega a ser bastante largo bastante radicante y presenta unos colores a veces de tonos rosados como se observa también en las láminas y en este caso sí que llega a ser una especie que suele alcanzar tamaños bastante importantes en cuanto a comestibilidad pues no tiene ningún valor cubridor así que vemos además la evolución de sobre todo esta última del gindopus fusipes como varía sus láminas verdad de un blanco más o menos homogéneo a luego un parduzco tirando más rosado quizás o violáceo si eso es el rosado para busco ves al final con esos colores que estamos que deposita la esporada vamos vamos a decirlo así muy bien continuamos con el género y gracia pues continuamos con el género y gracia pues que ya os comentaba el primer día que es seguramente sea el género más bonito en cuanto a coloración porque todos los colores que os podáis imaginar toda la gama cromática está representada en el género higrocibe son muy próximos al género higroforus pero con la pues con ciertas peculiaridades como que son esas especies paratícolas que creen siempre en prados de media alta alta montaña de tamaños generalmente más más pequeños y con sombreros fuertemente viscosos sobre todo como digo en tiempos de bastante humedad pero sobre todo pues la la buena la fuerte y la la bonita coloración que presentan todas las especies de este este género vemos el higrocibe clorofana que ya veíamos el primer día cuando atendíamos a las características de los sitios donde crecian las setas de esos tonos verdes amarillentos pero tenemos por ejemplo el higrocibe cónica que en su color más vivo es es un rojo vivo intenso precioso muy muy bonito que contrasta con el amarillento de amarillento blanquecino de las láminas y ese pie también de colores rojizos son sombreros cónicos también como vemos y como digo en la película grazoística son también muy viscosos dependiendo del grado de humedad que haya en el ambiente y sobre todo pues me reitero en esa coloración tan tan sumamente vuelta que presenta este este género donde digo todos los colores que os podéis imaginar están representados en el género higrocibe oye rubén y es común que las tonalidades que tienen el sombrero sobre todo parece como que son un poco comunes también al tallo quizás o solo en estas especies sí sí no generalmente como suele pasar a veces también en especies del género rúsula el con la curación del sombrero la suele presentar también de una forma más degradada quizás eso es más o menos difuminada pero efectivamente es con color como suele decir al sombrero al color del sombrero muy interesante muy bien pues vamos con las lacarias no sé si las cargas la cargas sin la carga estoy aprendiendo latín que no veas todo esto no sólo para identificar especies por lo menos a pronunciarlo correctamente porque la mitad de las especies ya te contado que mi latín deja mucho que desear en cuanto a pronunciación es como todo con el tiempo nadie nos ha enseñado nadie nos ha enseñado bien en cuanto al género lacaria pues también son excetas generalmente de pequeño tamaño muy delicadas muy frágiles las láminas en concreto curiosamente al dentro del carácter frágil que nos pueda aportar la secta así que verdad que son láminas muy gruesas y que dan un aspecto de fort de fuerza de las sí pero bueno son igualmente también frágiles se disponen de forma horizontal sobre todo si las veríamos de perfil tan completamente horizontales y suele ser muy espaciadas muy distantes entre sí y a nivel microscópico pues lo más característico es que presentan unas esporas preciosas fuertemente espinosas con unas espinas no sé a qué asemejarlo para que lo entendáis a una a lo que es la el recubrimiento de la semilla del fruto mejor dicho desde el castaño es algo algo así presentan las esporas muy altas muy largas y son muy bonitas de ver al microscopio y bueno la coloración de este género en las láminas pues también suele ser muy bonita porque también puede suele presentar colores muy llamativos leas el caso de la lacaria metistina el nombre lo dice de color amatista un color violeta violáceo morado muy muy llamativo y dentro de este género quizás sea la que a simple vista podíamos diferenciar claramente luego hay otras muchas como la alacaria bicolor la alacaria franca la alacaria la cata etcétera que son todas unas coloraciones muy próximas con las láminas de colores también rosados violáceos etcétera rojizos incluso pero pero luego muy difíciles de determinar unas de otras si no es con un estudio microscópico en cuanto a comestibilidad pues no presentan ningún ningún valor culinario muy bien pues seguimos con el siguiente género de las lepistas el género lepista que a gran su modo es un tricoloma de hecho hay muchas especies de género lepista que si miráis los sinónimos se las sigue llamando tricoloma pero bueno tiene algunas pequeñas diferencias como suelen ser todavía más robustas y ya vemos que los tricolomas suelen ser robustos en este caso todavía más y sobre todo a nivel microscópico pues presentan una espora ornamentada con pequeñas verrugas y el color de la esporada es de color rosa rosado en los tricolomas es de color completamente blanco pero bueno ya grandes rasgos como digo se las podía considerar tricolomas dos ejemplos pues la muy común la muy conocida piazul nazarena como es la lepista nuda donde os comentaba aquí si vierais todos los sinónimos aceptados pues llegar es a uno que pone tricoloma nudo con lo cual pues sería como de un tricoloma en sentido amplio se caracteriza en nuestro entorno sobre todo por fructificar abundantemente sobre bajo la encina en otoños ya avanzados y sobre todo ya en principios de invierno no es verdad que le gusta mucho la humedad y el frío por eso suele aparecer en esas en esas épocas caracterizada por los colores morados violeta liláceo azulado en las láminas algo más morado en el sombrero que sí que verá que cuando la seta ya se hace adulta se torna colores más pardos como vemos en la imagen y bueno pues la considera un comestible bastante aceptable yo personalmente la odio por la textura tan correosa y por la textura y por el olor no bueno por el olor es que eso es una seta muy perfumada tiene un olor muy peculiar muy característico incluso después de cocinada le sigue le sigue manteniendo es como sabéis que soy poco comedor de setas pero cuando me hablan de la piel azul es que de verdad no sé cómo hay gente que curiosamente si hay gente que es la única seta que le gusta así sobre gustos también o para gustos si tienen los colores como sube decir pero de verdad prefiero la su hermana la de la derecha que eso sí que es un excelente comestible la la seta de brezo comúnmente llamada seta de brezo porque efectivamente suele crecer en bajo bajo o al lado de los brezos de la erica arbórea etcétera de ese tipo de plantas aquí nuestra zona es muy abundante en los pinares creciendo abundantemente en las jaras con lo cual no es exclusiva de brezo y en este caso los colores son de tonos gris gris ratón que recuerda un poco a la negrilla la tricoloma terriol y en el caso de las láminas pues suelen ser de color blanco y ya conforme la seta va volviéndose adulta se tornan de colores más o menos cremosos en este caso si esto es un es un comestible aceptable y aparte que la carne tiene un ligero picor que encima en el guiso no lo agradece o no lo acentúa y te deja este saborcillo en el guiso pues yo que como digo soy poco comedor de sectas prefiero la le pista para la eola que la le pista duda pero años luz vale correcto nos apuntamos para la eola porque yo la verdad es que creo que no la he probado la seta de brezo y para el próximo otoño seré una de las candidatas a probar la época cuando sale es abundantísima porque además crece formando abundantes corros de brujas o hileras y cuando fructifica lo hace de forma bastante bastante abundante bien el género leuco agaricus que el hombre lo dice y ya os lo explico yo es muy próximo al género agaricus simplemente que son agaricus de láminas blancas leuco blanco agaricus champiñón de láminas blancas si os acordáis el género agaricus los champiñones os decía el otro día que las láminas empiezan siendo de un color blanco grisáceo rosado este rosa se hace más evidente se va volviendo de colores marrones pardos marrón pardo chocolate para terminar completamente negro con la maduración de las esporas pero el género leuco agaricus las láminas se mantienen de color blanco durante toda la edad de la de la seta y en lo alto del pie pues presentan un característico anillo en forma de brazalete que recuerda un poco al género armilaria vamos a decirlo así no sé javi si solo lo veo yo ha salido una pantallita y que a lo mejor para la gente le impide ver más de una pantalla estaba apuntado tenía el curso de fallo mío es que desde aquí rubén y yo lo que estamos haciendo es compartir mi pantalla para que él vea lo que yo estoy emitiendo va con un poquito de retraso por esto que yo desde que le doy el botón hasta que lo ve pues pasan unos instantes bueno es por eso para que no porque yo como digo yo me las sé de memoria si no tuviera la presentación en pantalla estaría hablando igualmente a lo mejor con algún fallo más pero prácticamente me las conozco de memoria ya las las presentaciones bien ahí sin más vemos en este caso el eucaricus o los ericius donde se observa muy bien las características son setas de sombreros blancos no todos los colores pero sobre todo la peculiar característica de las láminas blancas eso sí y en todos los estadios de la seta desde que nace hasta que muere y sobre todo donde se ve muy bien es ese típico anillo en forma de brazalete ahí se ve muy bien en esa especie de la imagen en cuanto a comestibilidad y por estar próximos al género agaricus siempre se ha considerado comestibles y algunas excelentes comestibles pero ya veo desde aquí que evitar su consumo porque ha habido especies y muy comunes en nuestro entorno que pasa el eucaricus leucotites o leucaricus pudicus que ha llegado a causar intoxicaciones bastante serias con lo cual ya también el género leucaricus pues a desechar en cuanto a comestibilidad de acuerdo vale vamos con los leucopaxilus pues efectivamente si ya veíamos leucopaxilus y nos decía que eran chapiñones de láminas blancas pues el género leucopaxilus lo que dice es que son paxilus de láminas blancas o sea es muy próximo al género paxilus generalmente también son especies más robustas y carlosas y también a nivel mitoscópico tienen esa particularidad o esa característica que también son esporas amiloides recordar que reaccionan con componentes yodados algún ejemplo pues tenemos el leucopaxilus gentianeus o leucopaxilus amarus que es una seta muy bonita porque tiene un color en torno a cobre rojizo más o menos llamativo pero que contrasta mucho sobre todo cuando la seta es joven con el blanco nieve blanco puro de las láminas es un contraste muy bonito y es una seta muy llamativa es una seta un tanto rara pero bueno en nuestra zona de nuestros ecosistemas es muy común y bueno se la consideraba incomestible porque como digo uno de los hombres que tiene es leucopaxilus amarus que viene de amargo efectivamente es una seta muy amarga pero se la consideraba incomestible por esa peculiaridad pero hace unos años en Madrid hubo un envenenamiento de una familia que entraba en estado comatoso en el hospital y bueno después de hacerles el lavado de estómago, rehidratar y tal el profesor Calonge que pues como siempre ha sido el por desgracia falleció este otoño pasado el mejor micólogo que ha habido en España pues logró identificar la especie y efectivamente estaba ante el leucopaxilus gentianeus con lo cual ya no solo hay que considerarla incomestible por el amargor sino que hay que considerarla como una venenosa y bastante importante esto lo digo porque en nuestra zona es habitual aun no teniendo nada que ver es habitual confundirla con infundibulicib geotropa con la platera ¿entendéis? vale que esta de adulta puede perder los colores y parece un poco al clitocibe geotropa pero es que el clitocibe geotropa nunca tiene las láminas blancas, las láminas son decurrentes y el sombrero es fuertemente embudado pero bueno, como os he comentado siempre, la ignorancia y el atrevimiento hace mucho y además, luego también en cuanto a tema olfativo, el olor que desprenden en este caso infundibulicib geotropa, antiguaclitocida pues mira, el infundibulicib geotropa en la platera no es que tenga un olor peculiar el olor fúngico que se ha dicho siempre, que huele a seta esta, el leucopaxilus sí que tiene un olor ligeramente harinoso no muy evidente, pero bueno, sí que le puedes contrastar con que efectivamente huele harina pero simplemente tenerlo claro y en la izquierda, pues como curiosidad, tenéis puesto el leucopaxilus albissimus el leucopaxilus blanco, hay un grupo de leucopaxilus blancos de más pequeño tamaño que también son muy complejos a la hora de identificar si no es con el microscopio pero bueno, pues simplemente que le tengáis como curiosidad el género limacela, que son setas generalmente de pequeño tamaño, muy muy frágiles y si se caracterizan por algo es porque tienen en el sombrero, son fuertemente viscosas ya no viscosas, son glutinosas o sea, es una masa gelatinosa sobre el sombrero que se acentúa con el tiempo húmedo que es lo que más caracteriza al género limacela pudiéndose secar que muchas veces que te encuentras con especies del género limacela que en tiempo muy seco se llegan a secar completamente dices, no puedes ser una limacela porque no está viscosa te chupas el dedo, lo pasas por el sombrero y automáticamente se hace viscosa de nuevo eso son de comportamiento simbiante siempre hay que buscarla en bosque y bueno, pues pocas características más tienen salvo, como digo, esa peculiar acéutica de la viscosidad que presenta en el sombrero se ve muy bien en las fotografías como sería la limacela ilinita donde se ve que hasta los insectos muchas veces se quedan adheridos de esa capa glutinosa que tiene en este caso la limacela ilinita que suele ser de colores blanco puro cuando es más joven suele tonar esos colores también pardos o más marrones como vemos ahí y en el caso de la derecha que es una seta una especie bastante rara la limacela ocraciolútea y se observa muy bien también sobre todo que hasta esa capa glutinosa llega a proteger las láminas como vemos en esos ejemplares más jóvenes y en este caso pues estaba creciendo bajo haya en el puerto de pajares en Asturias pero eso es una especie bastante rara y bastante poco conocida muy bien continuamos con los leofilum pues los leofilum son especies que crecen también cespitosas fasciculadas aunque también hay especies que crecen solitarias en grupos vale pero solitarias no abrazadas por o saliendo todas de un mismo punto la carne es muy elástica es una característica que tenemos que tener en cuenta ahora también de diferenciar especies del género leofilum y a nivel mitoscópico pues si os comentaba el otro día el caso del género calocibe que es muy próximo a tricoloma pues creo que te hemos perdido no sé por qué vamos a volver a reconectar por alguna razón hemos perdido a rubén vamos a volver a llamar estas son las cosas que suelen pasar a veces en los directos y es que de repente perdemos la señal pero no os preocupéis porque en breve recuperaremos la conexión así que sin más os pedimos un poquito de paciencia y ahora mismo volvemos vale cosas del directo cosas del directo nada voy a volver a poner la pantalla en la que estábamos un momentito y continuamos en directo con nuestro amigo rubén hemos tenido un pequeño percance con la señal pero ya la hemos recuperado así que nada rubén continuamos con el coronavirus el coronavirus nos afecta nos tiene fichado siempre nos pasa algo esto es terrorífico vale estábamos con el género leofilum y bueno pues si te parece lo comenzamos de nuevo porque no sé hasta qué punto nos hemos quedado exactamente así que si no te importa en la ilustración yo no veo nada no ves nada ah claro porque no te he compartido pantalla claro tengo que volverte a compartir pantalla que te digo que no me supondría ningún problema vale ahora ya si lo ves sí perfecto perfecto Rubén bien como os comentaba el género leofilum a grandes rasgos pues sería muy próximo a tricolomas también son especies que creen generalmente de forma cespitosa o farciculada lo que no quiere decir que no haya especies que crecen de forma solitaria y lo último que estaba contando es que como os comentaba el otro día con el género calocibe a nivel microscópico presenta lo que se denomina un vasilio de orcianófilos que para que lo entendáis es con ciertos componentes o ciertos reactivos químicos como puede ser el acetato de carmín por ejemplo pues toman una coloración azulada entonces podemos para identificar que estamos ante ante especies del género leofilum y son especies de comportamiento saprobio dos ejemplos hay que observar eso que les hay que crecen farciculados como sería el leofilum semitala o leofilum loricatum que crecen suelen crecer de forma solitaria algunas veces pues también unidos por por los pies son especies generalmente grandes carnosas muy robustas siempre de esos colores pardos o marrones con las láminas de colores grises o cremosos y que sí que es verdad que a la hora de identificar especies de este género pues casi siempre es necesario también el uso del microscopio en cuanto a comestibilidad pues las podía considerar todas comestibles más o menos aceptables pero sin ningún problema de intoxicación vaya y son típicas también de pinares y de y de encinares de pinares de encinares en cualquier ecosistema sabiendo que son saprobias que crecen no crecen formando simbiosis con ninguna planta pero sí que es verdad que suelen crecer dentro de los bosques pues eso alimentándose de la materia orgánica y ese detalle que tenemos en el pie de semitale por ejemplo en concreto ese detalle del pie así como un poco aplastado sí digamos esas cavidades que forman en el pie son típicas también de esa especie y de otras del género leófilum con lo cual no es concreto de leófilum es que sí me viene a la memoria ahora en esta última salida que he hecho en febrero cuando todavía se podía salir a la calle si he encontrado en los pinares especies similares en cuanto al pie de esta en concreto que posiblemente no se necesitará por la época claro bueno y era de color más oscuro te vas tirando a negro en esa época ahí te tienes que fijar si hay restos quemados porque seguramente sea un te procibe te procibe en tracofila que es muy común eso de los pies aplastados en esas épocas ya tardías de principios o incluso bien metido el invierno si las temperaturas no son frías pero son setas pirófilas que crecen sobre el resto de hogueras vamos a decirlo así vale vale tomo nota la melanoleuca las mamelucas como las decimos mamelucas cariñosamente las melanoleucas que pues igual estamos viendo un montón de géneros que son muy similares o muy próximos al género tricoloma de hecho todos han estado incluidos en el género tricoloma luego por estudios y ciertas características se fueron separando en otros grupos en este caso pues también son especies que presentan las esporas con pequeñas verrugas esa ornamentación que no tiene el género tricoloma y presentan un sombrero con un mumbón el mamelón que os comentaba el otro día y pie siempre central y generalmente esbelto pero muy frágil a grosso modo sería otro tricoloma también dos ejemplos pues la melanoleuca cognata que simplemente pues como curiosidad hace referencia al color que presentan las láminas cuando la seta es madura que tiene un calacésico color coñá es de ahí un poco el nombre específico de la especie y la melanoleuca vulgaris o melaleuca que es muy común de nuestro entorno también siempre creciendo en zonas abiertas zonas muy húmedas zonas muy verdosas con mucho humus y siempre con esos colores amarillentos grisáceos parduzcos etcétera pero bueno es un tricoloma en deble vamos a decirlo así a grosso modo son las conocidas en ciertos lugares como setas de caña lo cual indica las cañelgas cañarejas etcétera lo cual indica también que efectivamente tienen cierta calidad gastronómica pero no es una calidad la pondríamos tenedor y medio dos tenedores y no sé si llegaría al uno pero bueno que si la coméis no voy a tener problema de intoxicación ninguno bueno ya sabes que hay países en el mundo en los que se comen hasta los pangolines vale con el género panaeolus pues el género panaeolus sería muy próximo vamos a decirlo así al género conocibe que veamos anteriormente quizá no con el sombrero tan cónico sino más en forma de campana más acampanado tanto las esporas vistas al microscopio como la esporada depositada al más es de color completamente negro y si que hay dos peculiaridades es que si vemos la arista de las láminas aparecen jaspeadas o moteadas con un color diferente generalmente de color blanco lo cual abierto con una lupa es muy bonito y siempre de comportamiento desaprobio y generalmente coprófilas como vemos en las imágenes creciendo sobre excrementos tanto de ganao vacuno como de ganao caballar los ejemplos el panaeolus semiobatus y el panaeolus papillonaceus nos lleven muy bien eso aparte de lo que os comento del sitio donde crecen pues esos sombreros en forma de campana en el de la derecha se llega a observar un poco en la foto esa arista de la lámina jaspeada de color blanco que os comentaba anteriormente y esa coloración también en tono lila en tono más o menos negruzco cuando la seta madura que presentan las láminas y este sería un grupo también de especies con sustancias alucinógenas como el último género que vamos a ver creo ya si no recuerdo mal creo que quedan no creo que quedan dos creo que quedan vamos a la satirela no recuerdo mal si que las satirelas pues también es un género el siguiente género que vemos es un género muy amplio y muy difícil de estudiar a ver tener una satirela en la mano y ponerla a nombre es muy común es muy común es muy difícil si no es con el microscopio y son especies por lo general también de comportamiento saprofítico creciendo siempre sobre madera con sombreros también bastante frágiles y muy campanulados y suelen ser también cespitosas como vemos un poco en la ilustración creciendo de forma fasciculada en piñas un ejemplo que quizá a simple vista de visu sea la más común o la más fácil de identificar sería la satirela candoleana caracterizada como digo manteniendo las características de crecimiento sobre madera con esos colores blanquecinos tendiendo a rosados y sobre todo si os fijáis en el borde del sombrero donde se llama un borde apendiculado que tiene restos de velo de tela eso es lo que se llama un borde apendiculado y las láminas también de tonos rosados digamos es lo más característico de la satirela candoleana que vuelvo a repetir de visu sería la más fácil de identificar atreviéndonos a poner el nombre específico es un género amplio y bastante complicado también ¿Esta satirela está asociada a algún ecosistema más propio? Generalmente es abundante en madera de chopo en choperas es una especie generalmente por lo menos aquí también como en otros sitios es una especie cosmopolita entendiendo que no crece asociada directamente a una planta pero que puede crecer sobre otros restos de madera pues concretamente en esta zona es como un bajo chopo principalmente en choperas muy interesante bueno y acabamos con el género silocibe y acabamos con el género silocibe efectivamente setas de pequeño de muy pequeño tamaño con sombreros cónicos y muy puntiagudos bastante frágiles debido al pequeño tamaño que tienen son setas también saprobias pero también generalmente creciendo en excrementos pero también en zonas muy herbosas con bastante materia orgánica como pongo ahí pues contienen sustancias fuertemente alucinógenas como ya os comentaba pues son los conocidos como monguis realmente que siempre se han utilizado como droga para recrearse sí que es verdad que no es una intoxicación peligrosa entendiendo como tal en gente adulta y me reitero y mucho menos estoy incitando a que se consuman pero bueno en personas adultas la intoxicación que presenta es una intoxicación leve pasajera de dos tres horas y lo digo como lo siento yo las he probado varias veces para recrearme para recrearme algunas y luego para efectivamente ver esos esos síntomas que que produce sí es tres horas de risotada y carcajada limpia y efectivamente luego cuando se pasan los síntomas no deja resaca vamos a decirlo así nada más que unas agujetas que te quieres morir vale entonces tirado en el sofá sería lo propio pero bueno que yo lo haya hecho desde luego simplemente es como una anécdota y una puntualización pero bueno ya sabes que ya sabes que mucha gente de la que nos sigue vamos no mucha algunos también están muy interesados en conocer este este mundo de las agujetas tóxicas es que es curioso que tú ahora llamas a Holanda hay una página en internet que te vende los chismes para cultivar silocibes vale si no claro quizá porque también no se ha tomado como droga propiamente dicha una de las G todas las drogas están pernadas y perseguidas y a ti te venden llamas a una página que hay en internet te mandan a casita el estuche con el chisme para para criar silocibes y para el consumo vaya claro pero bueno en este caso los que estamos viendo son los silvestres por decirlo así los que crecen en la naturaleza y su el chisme el chisme coprófila que el hombre lo dice pues creciendo sobre excrementos de caballo en este caso característica de eso el solmero fuertemente cónico como vemos y siempre cubiertos también de esas escamas lanosas vaya que no lo digo como vemos en el pie verdad en el pie se aprecia sobre todo en la merdícula sí que hay una cierta variedad de una otra quizás una está un poco más parduzca más escamosa la otra no se aprecia tanto tiene que ver también la exposición al sol quizás sí claro son estas setas de pequeño tamaño generalmente son muy higrófanas porque como tienen menos cantidad de agua pues dependiendo del estado de humedad que haya en la atmósfera y tal pues pueden variar el color tanto en el sombrero como en el pie efectivamente y bueno si lo tienen mérdícula que el que vemos es de más pequeño tamaño y también crece sobre excrementos en ese caso sobre excremento de ganado vacuno pero como digo también les hay que crecer sobre hierba propiamente dicho en zonas muy herbosas muy nitrogenadas o sea no obligatoriamente son coprofilos o sea pueden pueden salir fácilmente en tema de excrementos pero no es obligatorio no es obligatorio al 100% efectivamente y bien pues acabamos la segunda presentación en cuanto a si domicetes se refiere espero que o sea que hay muchos más géneros pero bueno quizás son menos todavía menos conocidos o menos importantes eso con el tiempo pues es es comentar ahora como todos los días aquí estoy para vuestras dudas vuestras preguntas y espero que comentaros que ya la siguiente que sea seguramente sí que cause furor pues será la de la del orden boletales los boletos en sentido la de los boletales va a causar furor entre otras porque ya sabes que la gente luego cada uno cada uno mira a lo que le interesa y hay muchos pues que están pendientes también de de otros géneros como puede ser también los géneros tricoloma y demás bueno ya iremos quedando en el futuro y si hay tiempo y se puede pues 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 iremos iremos ampliando estas charlas y Rubén puede y está dispuesto y pues nosotros igual también iremos estando aquí con vosotros y y nada bueno ahora esto que vas a ver en pantalla Rubén te va a resultar diferente porque lo tengo puesto para que en la pantalla para nuestros nuestros visualizadores nuestros espectadores salga de de una forma adecuada vale entonces aquí vamos a estar tú y yo en pantalla de acuerdo y abajo justo aquí abajo tengo pues ahora mismo el navegador activo vale entonces si quiero que veas sobre todo un vídeo que nos ha mandado nos ha mandado un compañero Alex Rubén desde Chile y y ha encontrado un género de de lactarius nos ha mandado el vídeo y te lo voy a poner para que lo veas vale pero si si que resulta que sueltan un pequeño látex y visualmente parecen pero bueno a ver si tú eres capaz de con con este vídeo vale con este vídeo que nos han pasado a ver si eres capaz de 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 poder eh atisbar o poder eh en este caso adivinar si si es así así que mira y no sé si lo estás viendo ahí en pantalla quizás muy pequeñito en concreto son estos que vemos aquí los hongos tienen hojas que dan que están un poco cochinas y ahora si quieres te puedo pasar incluso unas fotos que te puedo poner también en pantalla no sé si aprecias ahí bien como sueltan ese látex amarillo y están en un bosque de desamano como la figura en un bosque de pinos lantes amarillo si es como un blanquecino amarillento es curioso mira lo pongo un bucle el vídeo para que lo podamos ver hay un poquito más grande eso todo seco de pino acá hay hojas y estos son los hongos tienen no sé si lo puedes apreciar como tiene una cierta forma un poco embudado y se acuerdan pero estaban así han dicho que tienes alguna foto unos animales que no son nuestros y voy a pasarte las fotos ahora mismo y estos son vamos a agregar como se llama el compañero como la figura Alex Alex bien Alex hay que tener en cuenta varios parámetros hemos visto que el látex amarillea hay que saber he visto que amarillea sobre las láminas pero hay que saber luego si ha aislado esto se suele hacer con un pañuelo de papel de celulosa untamos el látex lo separamos de la seta y tenemos que ver si mantiene la constante de la coloración o vuelve a cambiar aislado de la seta y luego hay que saber efectivamente si pica no pica si amarga uno amarga esos son carácteres muy a tener en cuenta a la hora de determinar especies del género el astal tenemos aquí ahora mismo en pantalla la imagen del viento no es muy buena la calidad pero yo creo que ahí sí que se puede apreciar como entre las láminas unos animales que no son 20 he visto que también de colores blanco blanco y radio blanco amarillento y con una depresión bastante importante justo en el centro del sombrero bien amigo hay que saber varias cosas que las especies que puedan crecer en Sudamérica las que lo hacen aquí en Europa aunque sean de genolactarios pero pueden ser muy diferentes yo te voy a decir lo que me recuerdo con las características que hemos visto y que nos están dando a mí me recuerda lactarius ebosmus lactarius ebosmus 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 y te lo digo lo que recuerda por lo que he visto en las imágenes y por las características del lácteos que amarillea me quedaría saber sobre todo eso si pica no pica si es dulce pues eso es que no pica y teniendo la duda esa de que efectivamente la seta de las especies de lactarios que pueden crecer en Chile serán completamente diferentes a las que puedan crecer en España o en Europa en a grandes rasgos pero bueno te lo digo sin certificarte que sea me recuerda mucho a ese lactarius ebosmus luego también tenemos otra pregunta al respecto de agrocibe cilindracea agrocibe ejerita voy a poner aquí pues un poco una imagen por tenerlas aquí en pantalla y bueno pues igual nos preguntan en concreto en que momento se recomienda el consumo entiendo que cuando ya no se pueden consumir o cuando se puede descartar un ejemplar de agrocibe cuando tenga ya las láminas de color pardo en lo que vaya manteniendo las tonalidades rosa rosado grisades es un comestible muy aceptable cuando ya además se nota cuando ya las láminas están de color pardo incluso la textura de la seta es coreácea es como si fuera como si fuera sobre todo fijaros en eso es cuando ya creo que no se pueda consumir pero como siempre he dicho también las setas pueden resultar indigestas no porque tengan ninguna toxicidad sino por el estado avanzado de edad que puedan tener que ya puedan estar en estado de putrefacción puedan ser portadoras de larvas y puedan resultar incomestibles o indigestas por eso no porque tengan ninguna toxicidad que encima vale otra pregunta que nos hacen es al respecto de las de las joneoneus vale que supongo que ya quiero yo ya sé por dónde quieren ir y dicen que cuál es más tóxica de las tres y las joneoneus alguna variedad de paneolus o alguna variedad de silocibe se entiende que las tres tienen los mismos componentes tóxicos que son sustancias psicotrópicas luego los que estén separados en el caso del silocibe es la silocibina que es lo que hace el principio activo que hace en el caso paneolus no sé cómo explicarlo se las considera un poco más sustancias alucinógenas lo diré alucinógenas que los propios silocibes no sé cómo decirlo más tirando al principio activo que pueda tener la manita muscaria por ejemplo a la proteína encargada en este caso de hacer esta función que puede ser bueno ya llega el momento que os comento del caso de la manita muscaria que es el LSD en estado puro el ácido hiboténico el ácido lisárgico ese es el principio activo que tiene la manita muscaria en el caso del ginopilus junonius pues me pillas ahora de memoria no sabría decirte los componentes separados como tal las proteínas que hacen que tenga la intoxicación así en cualquier caso me reitero no es una intoxicación grave simplemente es pues con efectos mentales como todo me imagino que dependiendo de la persona y tal podrá tener mayor o menor efecto durar más o menos tiempo como todo es también debido al metabolismo de cada de cada persona oye nos podría en cualquier caso si si te iba a preguntar si nos podría recordar es que me está viniendo ahora mismo el recuerdo de una historia que nos contaste de un matrimonio que consumió una manita muscaria sin saber ¿verdad? nos podrías contar la historia es que la verdad es que claro esto pasó en un pueblo de aquí de Valladid en Villalba de los Alcores en una finca agrícola pues un matrimonio de estos que se dedican al cuidado y al cultivo y demás de esa finca y es una finca muy amplia y tenía efectivamente pues aparte de tener zonas de cultivo también tenía bosque y les encontraron una manita se encontraron el marido encontró varias manitas muscaria y no le valió con verlas tan bonitas que encima se tuvo que llevar la más grande pues se la cenaron él y la y la mujer y yo que personalmente nos ha contado la historia pues nos contaba que cuando aquello empieza a a tener los síntomas vaya y esto de los síntomas ya habrá tiempo de comentarlo pero si os quiero hacer mencionar una cosa pues si algún día os pasara Dios quiera que no si algún día sufrís intoxicación por consumo de setas hay que tener tener en cuenta una cosa muy clara si os ponéis malos al poco tiempo de comer las setas no tengáis problema de muerte que no os vais a morir ahora si los síntomas empieza la intoxicación empieza a reproducirse a partir de las 6 8 o 12 horas esas son las intoxicaciones peligrosas las de larga incubación que se llaman las intoxicaciones larga incubación son las realmente peligrosas las de corta incubación pues no son para causar la muerte o no es así pero bueno en cierto modo también pueden llegar a ser bastante peligrosas no llegando a causar la muerte lo que os estaba contando de la manita muscaria pues cuando empezaron los síntomas estos síntomas contados por el por el hombre que sufrió la intoxicación y luego en el parte médico efectivamente estaba lo corroboraba él empezó con un fuerte dolor de estómago o sea un dolor insoportable tan insoportable que tenía que estar tirado en el suelo retorciéndose de dolor y eso se acentuó cuando empezó a ver visiones y las visiones eran que veía un demonio que estaba persiguiendo etcétera 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 en todo momento desde el suelo y retorciéndose de dolor mientras que veía esto efectivamente esto le pasó haciendo la ruta de noche pues para como son los guardes y tal estaban en el cuidado pues estando haciendo de vigilando pues le pasó y tirado en el suelo con estos síntomas consiguió llegar a casa y cuando consiguió abrir la puerta se dio cuenta que su mujer estaba igualmente tirada en el suelo del salón retorciéndose de dolores y a su mujer se la estaba literalmente comiendo un dinosaurio literalmente bueno dentro de la agonía de las alucinaciones y el dolor y tal consiguió llamar al 112 que es el teléfono de emergencias aquí en España consiguió llegar la ambulancia le estornadaron al hospital clínico de Valladolid y los efectos duraron un total de 72 horas que son tres días tres tres largos días sufriendo alucinaciones vómitos tres días sin pantalones básicamente pasaron este pobre matrimonio bueno entiendo que luego además estas cosas también son por decirlo así acumulativas en el organismo ¿verdad? porque bueno sabemos que hay muchas especies que la cierta toxicidad que tienen esas proteínas que las cuesta digerir al cuerpo que pasan al hígado sobre todo y demás son de carácter acumulativo como se ha comentado en ocasiones bueno sí bueno hay especies que quizás las especies que están consideradas a día de hoy como causantes de una intoxicación con un síntoma o un síndrome propiamente descrito ya sé el caso de la maita faloide es el síndrome mufaloideano ya sé el caso de la maita muscaria el síndrome psicotrópico o alucinógeno ya sé el caso de la seta de los caballeros de la radomiolisis pero hay que saber que los venenos de la seta son proteínas en algún caso ácidos como es el caso de la maita muscaria y generalmente no es que sean acumulativas que también pero las más peligrosas de todas lo que te hacen es directamente atacarte a los órganos vitales por hígados riñones corazón como el otro día lo que puse la radiomodición de la seta de los caballeros entonces bueno si te atacan los órganos vitales fácilmente tienes un fallo multiorgánico y lo que te produce es la muerte y como hablábamos el otro día también del género atramentario hablo sin ser médico hablo sin ser médico así que hemos estado en contacto estamos en contacto con multitud de médicos que nos explican muy bien y hemos tenido la posibilidad de ver en laboratorio lo que causan muchas de estas setas que se consideran perdón que se consideran venenosas pues con un poco de conocimiento sin ser sin ser médico vaya vale tenemos más preguntas luego nos nos preguntan por aquí cómo diferenciar el género la caria del lepista entiendo que se referirán a la lepista nuda y a la caria la cata o a la amempistina metiendo por el color por el color bueno el género la caria son especies de muy pequeño tamaño no más de 5 o 8 centímetros el género lepista perdón son especies muy robustas muy carnosas de ejemplares grandes 10 12 15 hasta 20 centímetros de diámetro en el caso concreto de la caria metristina el lepista nuda por la coloración la coloración de la caria metristina es un color violeta amatista muy puro muy llamativo en el caso del lepista nuda es sobre todo en las láminas es un color azulado violeta azulado con más o menos evidente y como todo depende del estado de maduración de la seta del estado de humedad etcétera etcétera o sea que entonces llegado al caso de confusión que es muy difícil tampoco hubiera problemas de intoxicación ninguna vale de acuerdo luego nuestro amigo Iván Martín de Asturias que está pendiente de nosotros desde el minuto 1 nos dice que para él Pus Asturias sí Pus Asturias estamos ahí todos en casa también allí en Asturias Iván en Asturias está para mí bueno junto con Aurelio están todos los grandes micólogos de Europa que es Enrique Rubio Domínguez eso es eso es un hacha de la micología y sobre todo de grupos de setas que veremos más adelante como son esas convicetes eso es una máquina de estudio de las setas y tengo el gran honor de ser amigo suyo y conocerle y pasar muchas muchas jornadas de campo donde no dejo de aprender lo cual me me llena de orgullo esto simplemente Iván como como inciso la verdad la pregunta vale pues Iván de hecho tenemos ahora nos ha puesto otra nos ha dicho que Pus Asturias porque nos está siguiendo en directo y bueno ahora nos comenta que el Ginopilus Junonius dice que ha leído que algunos autores lo consideran una variedad de espectabilis que de cierto en esto no es ni te voy a desmentir ni te voy a corroborar simplemente te voy a decir que es lo mismo Ginopilus espectabilis es sinónimo de Ginopilus Junonius ni variedad ni nada es la misma especie Ginopilus espectabilis si tú coges la seta y buscas todos los sinónimos ahora vendrás que prevalece Ginopilus Junonius y debajo vendrá igual a Ginopilus espectabilis es la misma especie y también nos comentaba que la lepista Panaeolus también Panaeola la Panaeola en Asturias es comúnmente conocida sí es simplemente el intenso que es cuando el género o sea no se puede poner la lepista Panaeolus en latín no puedes poner a un epíteto femenino un epíteto masculino el eolus es de los géneros y el eola es del género Panaeolus es masculino y no puede ser lepista Panaeolus no puedes poner un femenino con un masculino lepista Panaeola correcto dice que es muy común en Prados y en Monte como curiosidad porque hablábamos de que estaba asociada a otros tipos de árboles entiendo durante la presentación árboles como tal el nombre nosotros aquí la conocemos como seta de brezo efectivamente en zonas de Asturias Cantabria Euskadi Galicia es muy abundante porque es donde suelen crecer los brezos en las zonas de media alta montaña es muy común el brezo y es donde sale como comentaba nosotros aquí en la zona de Valladolid es abundante sobre jara o en jara que no tiene nada que ver con el con el brezo todo esto viene dado porque es como todo me voy a decir el primero que la descubrió o la nombró o se dedicó a probar la vez que comía pues vio que crecía profusamente sobre brezos y la puso la seta de brezo y ahí quedó ahí quedó el nombre vale si como tantos nombres además ya tenemos como el boleto espínico el boleto espínico el que se descubrió se encuentra bajo pino espinícola suele crecer más en otros ecosistemas que en el pino propiamente dicho por ejemplo esta especie que tenemos aquí abajo ahora que es la la acritopilus prunulus ahora lo he dicho bien si vale también nos comenta Iván que en su caso también viene como chivata o asociada a Boletus edulis aparte de a pinícola entiendo que porque además edulis y pinícola también comparten hábitats eso sería muy común si efectivamente yo he puesto el ejemplo del pinícola porque es el ejemplo que normalmente en las zonas donde vamos y algunos es ahí en Asturias en la zona de lo diré del consejo de Quirós me parece que es donde está el puerto de la cobertoria cerca de Pola de Elena vaya él lo conocerá bien me imagino o las zonas de León por la zona de Cistierna Valle de las Casas y tal que son las zonas ahí lo tenemos que es ver la clitopilus prunulus y efectivamente el boleto espinícola pero efectivamente coinciden en tiempo y en lugar efectivamente correcto muy bien pues creo que vamos a despedir el programa por ahí Rubén porque no tenemos más preguntas afuera aparte de las que ya te hemos formulado y bueno la verdad es que ya es más fácil ¿verdad? no nos han puesto en aprietos hoy bueno hoy era más cortita también porque era un poco más no voy a decir fácil porque en este mundo fácil no hay nada no hay nada era un poco más cortita y y sí es así ahora ya simplemente pues eso sé que estáis todos o la mayoría de esos de de que os hable de de los boletos pues ya estáis emplazados para para el siguiente día ya está preparada la charla sobre boletos o sea que entonces para el próximo miércoles si te parece y todo va bien el miércoles por la tarde tendremos entre las 5 y las 6 ya veremos a qué hora ya lo anunciaremos llegado el momento pero tendremos una una presentación sobre boletales nos toca la siguiente sí porque es ya para concluir un poco no porque sea o sea no porque digamos que es un poco que también sigue la tendencia hemos visto los vasitos misetes los boletos son vasitos misetes pero le separamos un poco porque son setas con poros no vamos a decirlo así no son con láminas como las que hemos anunciado en los dos cursos hasta ahora ¿verdad? entonces es un orden concreto que no solo tiene boletos tiene más géneros incorporados en el orden boletales entonces un poco siguiendo la tendencia de lo que estamos viendo pues lo siguiente no porque lo hayas pedido sino porque es lo que sigue la tendencia natural serían los boletos entonces pues el próximo día luego ya después de los boletos ya sí que vendrán cosas un poco más más serias y complejas ahora aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro y damos satisfacción a los que nos piden los boletales y además vemos y continuamos con el curso de nuestro amigo Rubén en el que nos toca pues eso sería como base de omicetes 3 digámoslo así eso es y es la de los boletos les vais a ver las secciones del orden del género boletos para que sepáis diferenciar por secciones luego a qué especies pertenece o a qué secciones pertenen las distintas especies y ver todos esos boletos que no tienen el nombre de boletos pero que en sentido amplio son son boletos es una charla muy bonita quizá un poco complicada todo hay que decirlo pero es una es una charla muy bonita la suerte que podemos ver el vídeo las veces que haga falta hasta que nos quedemos con ello y bueno siempre que se pueda pues oye si nos dejan alguna duda o pregunta en los comentarios del vídeo yo si no te parece mal te la trasladaré a ti si no somos capaces de contestarla pues quedará en el mismo sabes que no hay ningún problema muchas gracias Rubén bueno nos dice Iván Martín además que le va a dar recuerdos de tu parte a Enrique que dice que son amigos que sí que se conocen pues bueno si conoce a Enrique conocerá a Jorge conocerá a Pedro Zapico conocerá a Alberto Román conocerá a Marta González me imagino que conocerá a toda la cuadrilla de Enrique con lo cual trasladan los saludos a todos a todos o sea que digamos ellos forman una asociación en concreto en Mieres ellos tienen la asociación en Mieres la asociación micológica de Mieres la pardina la pardina vale vale pues mandamos saludos a la pardina desde aquí por si acaso alguno nos está viendo también o le llega hasta sus manos el vídeo vale Rubén pues nada nos vamos a despedir damos saludos lo que habíamos dicho a Iván Martín que se ha portado muy bien con nosotros a Alex Revein a Bachín Royale a Alejandro Soto a Reflexiones desde México Luz Estela Jaramillo que también nos viene siguiendo y a tanta gente más que ha estado pendiente de nosotros del programa de hoy y nada pues nos emplazamos aquí al próximo día el miércoles entre las 5 y las 6 de la tarde ya veremos para continuar con Basidiomizetes 3 volentales ¿te parece Rubén? me parece perfecto bueno pues sin más nos despedimos el miércoles nos vemos nos vemos el miércoles y venga y a vosotros igual chicos nos vemos aquí en vuestro canal sobre setas y micología en Sporewall venga chicos hasta luego guada